¡Mundo Vita! Vamos a viajar Hasta donde el sol Nos pueda guiar Vamos para África Juntos sonriendo De la mano vamos A pasarlo bien Y el safari descubrir Allí está una cebra De qué color es Será que ella es blanca y negra O será que es al revés Mira el elefante Cuánto pesará Tal vez sean cien kilos O quizás Pese un poco más Vamos a viajar Hasta donde el sol Nos pueda guiar Vamos para África Juntos sonriendo De la mano vamos Vamos a pasarlo bien Y el safari descubrir Doña Hiena vive Dando carcajadas Será que un payaso El sol le contó Algo que le agrada Algo que le agrada Algo que le agrada Vamos para África Vamos para África Juntos sonriendo Juntos sonriendo De la mano vamos A pasarlo bien En el safari Juntos sonriendo Mundo Vista Mundo Vista Juntos sonriendo Juntos sonriendo Juntos sonriendo Nunca te ha quedado cerradero Fue en la hoguera del campamento El baile de la llama con el viento Fuego que calienta nuestros alimentos Agua y fuego no es un casamiento El fuego del sol trae la luz por la mañana Nace un nuevo día en la alborada Donde hay una hereda hay fuego Y donde hay fuego hay que poner atención El fuego quema mucho cuidado Nunca te ha quedado cerradero Fue en la hoguera del campamento El baile de la llama con el viento Fuego que calienta nuestros alimentos Agua y fuego no es un casamiento El fuego del sol trae la luz por la mañana Nace un nuevo día en la alborada Donde hay una hereda hay fuego Y donde hay fuego hay que poner atención El fuego quema mucho cuidado 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 Nunca te ha quedado cerradero La primavera llegó Tu puedes ver como las flores pronto florecerán Un jardín encantador Grandota cabellera verde que nació en el frutal Sombra para refrescar Un perfume sin igual Un perfume sin igual Un perfume sin igual Lápiz de cada color Para pintar la primavera con amor Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones Ya es verano otra vez Y nos volvimos marineros en las olas del mar Toca el piso con los pies El sol salió más tempranito Ven conmigo a jugar Mucha ropa en el tendal Corre, corre en el portal Toma jugo de limón Para enfriar el coco en este calorón Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones El otoño ya está aquí Puedes tomar ese paraguas Y no te mojarás La abuela se va a batir Mis sabrosuras cada tarde Para yo saborear Hoja con el viento cae Bien temprano el sol se va Chup, 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 chup Frutas si quieres comer Frutas si quieres comer Y muchas cosas que el otoño va a traer Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones El invierno vino ya El frío entra en la ventana Enfriando el lugar Manta para calentar Preparo ricas palomitas Vamos a merendar La flojera que me dio Chup, chup, chup Mi abuelito me abrazó Chocolate hay de beber Para este hielo del invierno Derretir Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones Vagones del tren del viento Llevan las cuatro estaciones Cada cual tendrá un momento De cantando sus canciones ¡Mundo Vita! Despierta la aurora Ya viene el sol Él viene allá Iluminando donde haya que iluminar Y alumbrando donde tenga que alumbrar Vente para el lado de acá Vente para el lado de acá Y te estiras Gira para el lado de allá Hay que despertar Despertar ¡Churup! 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 Despierta la aurora ¡Churup! Ya viene el sol Ya viene el sol El viene allá Iluminando donde haya que iluminar Y alumbrando donde tenga que alumbrar Vente para el lado de acá Y te estiras Y te estiras Gira para el lado de allá Hay que despertar ¡Churup! 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 Despierta la aurora Ya viene el sol Él viene allá Iluminando donde haya que iluminar Y alumbrando donde tenga que alumbrar Vente para el lado de acá Y te estiras Gira para el lado de allá Hay que despertar ¡Churup! 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 Despierta la aurora Ya viene el sol Él viene allá Ya viene el sol Ya viene el sol ¡Mundo Vita! Si no quieres pescar No te das cuenta Y yo te encuentro Hay un buen lugar en el armario Debajo de la cama Atrás del sofá En la cocina no debemos entrar Mi mamá me dijo es peligroso allá Estamos jugueteando Entre risa y confusión Como las escondidas No hay otra Diversión Escondete Que te voy a buscar Tú no me encuentras y yo te encuentro Camuflate, no te dejes pescar No te das cuenta y yo te encuentro Hay un buen lugar en el armario Debajo de la cama, tras del sofá En la cocina no debemos entrar Mi mamá me dijo es peligroso allá Hay un buen lugar en el armario Debajo de la cama, tras del sofá En la cocina no debemos entrar Mi mamá me dijo es peligroso allá Estamos jugueteando entre risa y confusión Como las escondidas no hay otra diversión Mundo Vista Como me gusta a mí el fondo del mar En el fondo del mar todo es diversión Una ballena comienza a zumbar La música que da el tono Azul azulado, verde verde claro El sabor del mar es al lado Miren qué lindas se ven Las tortugas bailando ballet Como me gusta a mí el fondo del mar En el fondo del mar, agua hay por montón Peces pequeños y grandes están Nadando haciendo un corazón La mar es mansa Quiero ver quién baila El baile de las estrellitas Quién sabe esta cuestión Cuántos dientes tiene un tiburón Como me gusta a mí el fondo del mar En el fondo del mar todo es diversión Una ballena comienza a zumbar La música que da el tono Azul azulado, verde verde claro El sabor del mar es al lado Miren qué lindas se ven Las tortugas bailando ballet Como me gusta a mí el fondo del mar En el fondo del mar, agua hay por montón Peces pequeños y grandes están Nadando haciendo un corazón La mar es mansa Quiero ver quién baila El baile de las estrellitas Quién sabe esta cuestión Cuántos dientes tiene un tiburón ¡Mundo Vita! Corre, 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 corre Ven corriendo detrás de mí Corre, corre, corre Que el perrito ladra así Allá en mi casa Hay mascotas, pura diversión Un pedazo, juguetón Que me lame un montón Me divierten mucho Las mascotas que tengo allá El día entero es para jugar Corre, corre, corre Ven corriendo detrás de mí Corre, corre, corre El gato maúy así Allá en mi casa Hay mascotas, pura diversión Y un gatito bien sagaz Que salta y no se cae jamás Me divierten mucho Las mascotas que tengo allá El día entero es para jugar 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 Sal de ahí Ven acá Entra por la puerta Sube encima del sofá Ven aquí Hazlo ya Todo este desorden Lo tenemos que arreglar Corre, corre, corre Ven corriendo detrás de mí Corre, corre, corre Corre que el perrito ladra Así Allá en mi casa Hay mascotas, pura diversión Un perraso, juguetón Que me lame un montón Me divierten mucho Las mascotas que tengo allá El día entero es para jugar Sal de ahí Sal de ahí Ven acá Entra por la puerta Sube encima del sofá Ven aquí Hazlo ya Todo este desorden Lo tenemos que arreglar Mundo Vista Mundo Vista La antigua tribu del corazón de la jungla Sabe bien que cada planta es un tesoro natural Inmenso árbol Inmenso árbol Que viva allá en la selva Es como de margarita Que nació en mi patio atrás De raíz al tallo ¿Dónde vive aquella hoja? Rocío estampado Toda primorosa flora El bello indio Que está en la selva Siempre festeja Va a celebrar La colorida Naturaleza Y la belleza Que en ella hay La antigua tribu del corazón de la jungla Sabe bien que cada planta es un tesoro natural Inmenso árbol El que vive allá en la selva Es primo de margarita Que nació en mi patio atrás De raíz al tallo ¿Dónde vive aquella hoja? Rocío estampado Toda primorosa flora El bello indio Que está en la selva Siempre festeja Va a celebrar La colorida Naturaleza Y la belleza Que en ella hay Que en ella hay Semana Va a celebrar Cuatro Caos En la selva ¡Suscríbete!